Un liberal del siglo XIX que dice de este lado del río, el río de Querétaro quedaban el lujo y la riqueza y más allá de él, lo que se llamó la otra banda estaban los fornaleros, los artesanos, la miseria Eso es, muchas gracias Gracias, les vamos a hacer la palabra ¿Alguna pregunta? No, yo tengo una, pero mejor le ofrezco la palabra a ustedes Sí, Pablo Me parece interesante la propuesta no, no, es una propuesta colonial pero la propuesta acerca de de cómo acercarse al estudio de la novela en este caso, en el rural no solo a pesar de la persona, absolutamente la familia porque yo no conocí de cerca los estudios en España y México en el mundo siciliano que vivía como un pernato español al igual que en México, en Perú y en el mundo español esta influencia es muy fuerte y de hecho los nobles no solo en el mundo católico y italiano influían por la riqueza y por la producción económica sino por el mundo religioso ¿Cuál es el rol, por ejemplo, que tenía este nuevo león en conexión con la iglesia católica, por ejemplo? Bastante ¿Venían parientes o mismos, por ejemplo? No, bastante, porque en realidad yo les recuerdo a ustedes de que a raíz de estas leyes leyes de los vales reales, por ejemplo estoy pensando en 1804 aproximadamente cuando se envía, digamos, estas órdenes respecto de las famosas leyes de manos muertas se descubre en México que en realidad todos los hacendados, todos los nobles están relacionados con la por ejemplo, con el convento de Santa Clara en el caso de Querétaro específico el convento de Santa Clara por tanto, todas sus cabellanías todos sus bienes todos los préstamos que tenían, digamos, estos nobles digamos, tenían directa relación con los conventos entonces tengo entendido que un hijo familiar del marqués, digamos era síndico, digamos, de uno de los conventos y ser síndico de los conventos significa manejar la caja del convento significa manejar el dinero del convento significa la iglesia se ve como un gran banco para la época por tanto, son los que están prestando dinero es el control de la finanza en ese sentido entonces, la relación es muy fuerte por supuesto que todos los y sucede también en el mundo chileno, en general en toda América las familias importantes construían capillas en sus casas había capellanía y los capellanes eran los familiares eran los hijos, los sobrinos, etc. por tanto, la relación con la iglesia es bastante estrecha pero, sí, perfectamente uno podría hacer un trabajo desde las capellanías desde los dineros desde la fiscalidad para ver, por ejemplo cómo funciona este mundo económico también no pensarlo desde el punto de vista social sino que desde el punto de vista de la economía que me parece también clave para poder entender a esta gente ¿sí? y después dos no sé ¿Ted? yo quería preguntarle ¿a quién le presta plata? porque dentro del estado de Querétaro está la élite de Querétaro y al otro lado del río la gente que le trabaja la élite entonces, básicamente tiene poco o hay según lo que nos contó un poco grupo intermedio y en el caso de que hubiese no son grupos intermedios que puedan como en el fondo mezclando con la presentación anterior pagar en 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 metálico en metálico, claro se está pensando entonces en el fondo un préstamo es más riesgoso que nada y en el fondo tendría que ir yo a básicamente a hacer lo mismo que hacen los narcos hoy en día que prestan pero en el fondo el préstamo no se espera que se devuelva claro sino que yo voy a quedarme con algo que ellos tienen tierra casa gente entonces en el fondo si los préstamos eran dentro del Estado de Querétaro o los préstamos ellos los movían hacia afuera y esperaban de afuera y tener riquezas porque en el fondo dentro está todo está todo construido para que ellos tengan la parte beneficiosa del embudo entonces no tiene que haber préstamo hacia otro lado no creo que lo hayan hecho ahí porque ahí solamente está el fe de trabajo no evidentemente si te respondo al tiro evidentemente digamos el préstamo el estudio de John Super sobre el convento de las Clarizas de Querétaro está mostrando que en realidad los préstamos no solamente son a nivel interno pero lo que dirá para estos miembros de la élite decadente porque hay decadencia también ¿cierto? sino que fundamentalmente también se mueve dentro del entorno del Bajío Guadalajara Guanajuato a estos mineros que podrían digamos de alguna manera devolver ese dinero ahora lo que se ve en este momento de la ley de manos muertas es que en realidad todos están endeudados y hay una suerte digamos de ¿cómo se llama? de control por parte de la iglesia de tener unida a la familia de tener unida a la familia con el préstamo cuando cuando el Estado español quiere digamos expropiar todo eso se ve digamos lo primero que se ve es una resistencia de todos los hacendados y los mineros porque están todos debiéndole a la iglesia ese es un tema a Chile llegó pero no se aplicó porque esto debe haber sido como las leyes nuevas ¿no? comienza ya pero en Chile no se ve porque en realidad la resistencia comenzó en un primer año y por tanto se acata pero no se cumple como dice el dicho entonces ese es un tema yo creo que claro el funcionamiento del préstamo es interno pero también se abre a otras realidades cercanas porque de hecho toda esta gente tenía propiedades por ejemplo en Guanajuato lo que yo no he dicho es que el marqués también tenía relación directa con la valenciana y la valenciana es una de las grandes minas digamos productoras de plata hasta el día de hoy porque el año pasado cuando fui a Guanajuato fui a la valenciana bueno bajé a los socavones etc y las personas que estaban encargadas me explican también de que todavía da plata o sea ahí indígenas chichimecas también por otro lado el contraste niños digamos chichimecas eran los que sacaban porque eran muy estrechos los foranos sacaban la plata hombres y mujeres hombres y mujeres hombres y mujeres y niños entonces yo creo que también hay que verlo por ese lado las relaciones no son solamente internas las relaciones también son con Guadalajara con la élite digamos de Guanajuato porque hay muchos tipos que son decadentes por malos negocios hacendados porque como dice Florescano las crisis económicas son digamos impactantes en la economía de los hacendados y así sucesivamente entonces hay muchas explicaciones pero no es solamente una cuestión local también se abre esto a los alrededores de Querétaro el Bajío mismo vamos a hacer dos preguntas pero con preguntas breves y respuestas brechas Marcos es que me entusiamos mala respuesta que la pregunta el Bumbo ya iluminó la respuesta pero yo quería preguntar lo siguiente en la actualidad uno hace la analogía con los prestamistas con la usura con los bancos y el financiero moderno en esa época imagino que tenía una connotación distinta no era tan agresivo quizás y eso le permitía tener redes de poder la gente vivía quizás con agradecimiento al préstamo y generaba redes sociales clientela poder político esta razón bueno lo que yo primero desvitificar el tema de la usura porque el trabajo de Arnold Bauer es claro en eso la iglesia no era usura no era usura digamos en realidad eso es más bien una mirada una visión una exageración de una cierta historiografía o de cierta línea digamos historiografía entonces lo que se sabe es que no cobraba más allá del uno y tanto por ciento era muy poco era muy bajo segundo yo creo que si esto sirve para armar redes o relaciones clientelares porque el que tiene dinero puede también puede tener bueno de hecho el título digamos de esa parte digamos de la que yo que yo mostré dice dependencia que me llamó mucha la atención o sea se crean relaciones de dependencia o sea esos individuos que le deben al patrón o le deben al marqués el marqués los tiene aquí relaciones de clientelares relaciones de dependencia como se llama actualmente entonces sí es cierto sirve para también en adelante después me imagino yo que los herederos del marqués sirvieron para controlar la elección pero de esa parte hay que estudiar oye pero vayan a hacer otra pregunta sí gente ya profesor que me llama la atención a propósito del querétaro del río como elemento divisorio del espacio como frontera socioeconómica en el periodo colonial en América a propósito del trabajo que hicimos de la chimba en el curso anterior no sé si esto es como una realidad que hay chimberos en otros en otros colonias del continente que está lleno en Lima en Lima en muchos lugares podemos encontrar digamos el río como como fuente de división social de separación social queda todavía en el imaginario hoy día por supuesto en Querétaro en realidad en Querétaro todavía sigue viviendo la gente pobre al otro lado del río es curioso en el caso nuestro digamos es que hay que entenderlo de otra manera también esas sociedades pensando también en Lima son todavía de características muy estamentales en cambio aquí hay una cuestión de desigualdad absoluta de desigualdad de oportunidades sociales pero por ejemplo se ve clarito digamos en el caso de México o en el caso digamos de Lima que eran la cuna de los grandes virreinatos y son estamentales en ese sentido todavía veo esa situación nosotros somos entre comillas modernos pero desiguales absolutamente de mucha desigualdad social no te voy a comprar la lámpara esto pero me tenés que comprar Agradezco